Hace mucho tiempo que no revisaba mi arsenal de destornilladores. Los que tenía eran viejos, muy incómodos o de mala calidad. Muchos de ellos incluso de propaganda de marcas. Por eso he decidido cambiar esta situación y comprar unos destornilladores del siglo XXI. Hola, yo soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que Tecla, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. Y sí, he comprado un par de destornilladores y algunos accesorios del ecosistema Mijia con un precio muy bueno y una calidad que me ha sorprendido. Es por ello que vengo a traerlo aquí al canal. Así que nada, si queréis saber lo que he comprado y los usos que le voy a dar, no os perdáis el vídeo. Bueno, de estas herramientas, la herramienta estrella es esta que tengo aquí. El destornillador eléctrico recargable del entorno Mijia. Es un destornillador del ecosistema Xiaomi, muy resistente y con muy buen diseño. De hecho, está premiado en los IF Aguar de 2019. Está construido de plástico, pero un plástico muy premium que así, a simple vista, parece metal. Todo un detalle es que venga con un estuche de transporte en el cual podemos llevar el cable de carga, el propio destornillador y también las puntas que vienen metiditas en una caja, como ahora veréis. Es un destornillador eléctrico que incorpora un motor con mucha fuerza, concretamente de 5 Nm y que prácticamente para todas las tareas que tenemos en casa, no para tareas profesionales, obviamente nos va a servir a la perfección. Dispone de una batería interna de 2000 mAh que, según el fabricante, nos va a dar una autonomía para apretar unos 180 tornillos con una carga completa. Hablando de carga, el tiempo necesario para cargar la batería al 100% es aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas, he calculado ello. Obviamente es un tiempo bastante considerable, pero hay que tener en cuenta que es un destornillador que, como os comentaba anteriormente, no está destinado a un uso profesional que requiera una carga inmediata. Además, la batería no es traíble, con lo cual no podríamos disponer de baterías adicionales. Se carga mediante un puerto USB tipo C que tiene en la base del mango del destornillador y lo podemos hacer con el cable de carga que trae en el paquete usando algunos de los adaptadores de nuestros teléfonos móviles o tablets que tengamos en casa. Esto es así porque no trae un adaptador de corriente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, mientras estamos cargando el destornillador, no lo podemos utilizar porque las funciones básicas están deshabilitadas. El uso es muy sencillito y se hace a través de un gatillo que tiene en lo que es el mango del destornillador y luego una ruleta que tiene en lo que es la parte trasera del mismo. Si nosotros colocamos la ruleta en la posición L y presionamos el gatillo, lo que estamos haciendo es desatornillar. Mientras que si colocamos la ruleta en la posición R, al apretar el gatillo, lo que estamos haciendo es atornillar. Y luego, si movemos la ruleta hacia la posición central marcada por un punto, lo que estamos haciendo es bloquear el destornillador. De esa manera, si presionamos el gatillo, no funciona. Otra cosa muy interesante de este destornillador es que en la parte delantera, es decir, donde colocamos las puntas intercambiables, nos encontramos una luz LED bastante potente que nos va a servir para trabajos que requieran mucha visibilidad. Esa luz LED se enciende siempre que presionemos el gatillo, independientemente de si está en modo atornillador, desatornillador o bloqueado. Y luego, este destornillador incorpora una cajita de muy buena calidad, construida con un plástico muy robusto, en cuyo interior nos encontramos 12 puntas intercambiables de distinto tipo, junto con un extensor para sitios con tornillos de difícil acceso. Tanto las puntas como el extensor son de muy buena calidad y además son de una medida estándar, con lo cual nos va a permitir usarlas tanto en este destornillador como en otros destornilladores del estilo que tengamos en casa. ¿Cuál es el uso que le voy a dar a este destornillador? Pues trabajos más rudos, como por ejemplo, atornillar o desatornillar las carcasas de los servidores NAS que tengo en casa. Por ejemplo, hace muy poco me ha servido para los tornillos del anemómetro de la estación meteorológica Netasmo, para bicicletas, etc. En resumen, para trabajos que requieran una fuerza adicional y que nos puedan causar una lesión de muñeca. Este destornillador lo vais a encontrar por unos 42-45 euros y os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de compra por si queréis haceros de uno. Permitidme que antes de seguir con el vídeo os pida por favor que os suscribáis al canal de YouTube, ya que muchos de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos. Y es que una suscripción vuestra me ayuda mucho a seguir trayendo contenido gratuito para vosotros. Así que nada, ahora sería un muy buen momento para pulsar sobre el botón suscribirse. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Bien, el segundo destornillador que he comprado es este que podéis ver aquí, un Mijia Ouija. Un destornillador que en este caso es el contrario al anterior. Lo voy a utilizar para trabajos de precisión. El destornillador está contenido en una caja de aluminio de muy muy buena calidad. Me ha sorprendido muchísimo nada más sacarlo de lo que es el embalaje se nota 100% que es un producto muy premium. Y luego el sistema que lleva es presionando en la parte superior sale lo que es una bandejita, una bandeja que es de plástico y que contiene las diversas puntas junto con el destornillador Mijia Ouija. El propio destornillador está construido de aluminio, un aluminio que se ve también muy premium y luego tiene una cabeza rotatoria que es de plástico y que nos facilita mucho el uso del destornillador. En este caso el destornillador viene con 24 puntas de distinto tipo, que al igual que ocurría con el destornillador anterior, se nota que son de muy buena calidad. Como seguro que me lo preguntaréis, estas puntas no son compatibles con el destornillador anterior porque estas puntas son más finitas. Como os comentaba anteriormente, en este caso lo he comprado para temas que requieran precisión. Por ejemplo, teléfonos móviles, relojes y otras chuches tecnológicas que tengan tornillos de difícil acceso. En este caso, este destornillador Mijia Ouija lo podéis encontrar por unos 24-25 euros. Y al igual que ocurría con el anterior, también os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Y por último, un par de accesorios muy interesantes que son complementarios a ambos destornilladores. El primero de ellos es una alfombrilla. Que está hecha de una especie de imán muy flexible y que nos va a permitir pegar los tornillos que en un momento dado retiremos cuando estamos arreglando alguna chuche tecnológica. Sobre todo, esta alfombrilla es muy útil para temas de precisión con tornillos pequeñitos, ya que evitamos que se puedan perder. Además, dispone de una rejilla o cuadrícula que nos permite organizar los tornillos a la vez que los vamos quitando para así luego saber en qué posición va cada uno de ellos. Es muy muy chula y es una de las cosas que tenía muchas ganas de tener porque más de un tornillo he perdido. En este caso, esta alfombrilla es súper económica, solo 5 euros. Y os voy a dejar en las notas del vídeo también el enlace de compra por si queréis haceros de una. Y por último, he adquirido esta pequeñita caja denominada WowCase Mini. Una caja que nos va a permitir almacenar las puntas de destornillador adicional que tengamos en casa y que son compatibles con el destornillador eléctrico Mijia. Una caja muy pequeñita con un botón en la parte superior que si hacemos clic sobre él, deja al descubierto un compartimento que nos permite almacenar hasta 7 puntas distintas. Luego además la base es de goma, con lo cual se adhiere perfectamente a la superficie de trabajo. Esta mini caja la podemos encontrar por unos 4 o 5 euros y como no, tendréis el enlace de compra en la descripción del vídeo. Bueno y ahora la pregunta del millón, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Pues claro que lo recomiendo, por eso lo he traído aquí, porque llevo ya mucho tiempo detrás de ellos con ganas de comprarlo y no me ha defraudado para nada la calidad-precio que tienen estos destornilladores y accesorios. Tened en cuenta que este conjunto nos sale por unos 70 u 80 euros y cubre todas las necesidades básicas de tornillos en casa en lo que a precisión o trabajo más rudo se refiere. Pues nada, si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y estar atentos porque ya mismo volvemos con otro vídeo muy interesante para vosotros. Hasta entonces, un saludo.